Bienvenidas y bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y de la Feria Internacional del Libro Monterrey. Es un gran placer para nosotros recibir a esta invitada estelar. Sabemos que vivimos tiempos convulsos, tiempos inciertos, en los que sin duda necesitamos un paradigma diferente, no solo para pensar en el mundo, sino para pensarnos y vivir en el mundo. Y como una propuesta de esta nueva forma de pensarnos, de pensar el mundo, volver al pensamiento simbólico, a los saberes ancestrales, en una combinación con lo que nos ha permitido el pensamiento científico tradicional, puede ser una posibilidad que pueda revitalizar nuestra alegría de vivir y sobre todo nuestro sentido de estar vivos y vivas. Por eso tener hoy entre nosotros, con nosotros, a la antropóloga y epistemóloga Ana María Llamazares nos llena de alegría, nos alegra el corazón y nos hace latir de una forma diferente. Ana María es antropóloga por la Universidad de Buenos Aires y es también epistemóloga. Entre otros libros está Las heridas de Occidente y su maravilloso libro Del reloj a la flor de loto. Hoy va a conversar sobre su libro más reciente, que es Los símbolos de lo sagrado. Y para conversar con ella, hemos invitado a la doctora Paloma Vargas, quien es doctora en Historia por la Universidad de Altos, el Instituto de Altos Estudios de la Sorbona, y doctora en Literatura por la Universidad de Navarra y orgullosamente profesora del Tecnológico de Monterrey, del Departamento de Estudios Humanísticos. Así es que sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Paloma. Muchas gracias, Ana María, nuevamente. Bienvenida a México. Muchísimas gracias, Ana Laura. Buenas noches, buenas tardes. Ana María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor, una felicidad poder reunirnos para hablar sobre este libro que vamos a estar discutiendo en esta sesión, pero que también en los siguientes días estoy segura que tendremos la oportunidad, la facultad, quienes nos integremos a las actividades que realizarás en el TEC con nosotros, pues podremos también seguir abundando sobre ello. En este espacio, lo que hemos acordado, Ana María y yo, porque conversamos previamente a esta sesión, pues es hacer una lectura a partir de cuatro ejes principales, cuatro temas significativos que hemos como identificado, yo a partir de la lectura, ¿verdad? pero también en la conversación previa con Ana María, y pues son como ejes estructurales de la obra para poderlos abordar. Entonces, solamente me voy a tomar unos minutos para introducir un poco mi experiencia lectora y contextualizar a partir de ahí cómo surgen estas preguntas y después estaré abordando las preguntas y Ana María nos va a desarrollar sobre estas grandes temáticas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Paloma por esta oportunidad de interlocución y de tener tan prestigiosos lectores, me encanta. Un honor también. Y gracias a Ana Laura por esta introducción, esta presentación, al Tecnológico por alojarnos en este lugar hoy, en la Feria del Libro, y a todos ustedes por estar presentes. Así que, bueno, nuevamente agradecer. Y, bueno, vamos, ahí vamos. A ver si podemos transmitir. Es difícil sintetizar, pero lo has hecho con mucha agudeza, así que te dejo la palabra. Gracias, María. Bueno, yo quiero empezar que mi experiencia lectora con esta obra es desde mi experiencia lectora yo me dedico a las crónicas de indias. Entonces, cuando yo empiezo a leer este libro, puedo ver un banquete, por así decirlo, donde tenemos una conexión entre el conocimiento, el conocimiento, las epistemes indígenas en su contexto, pues desde el paleolítico, a partir de las pinturas rupestres, hay unas, digamos que unas líneas que nos llevan hacia el pasado, unas líneas que nos traen hacia el presente, hacia las nuevas formas en las que en América, en Sudamérica y en nuestros países latinoamericanos, los conocimientos indígenas, pues, siguen vivos, cómo abonan y tienen tanto que contribuir a la búsqueda de sentido actual en la crisis en la que nos encontramos. Entonces, digamos que el libro es una experiencia muy exquisita y muy sugerente en el cual convergen distintas disciplinas del conocimiento y donde podemos ir adentrándonos a partir, sí, del análisis del arte chamánico, del arte visionario chamánico, a una forma distinta de pensar y entender la realidad. Entonces, digamos que es una obra que, si bien es completamente estructurada, fundamentada en las disciplinas más rigurosas de Occidente, al mismo tiempo nos evoca y nos coloca en una búsqueda de sentido personal, de autoconocimiento. Hay momentos donde tocamos temas incluso de, pues, se bordea a la mística, es decir, o sea, de la capacidad de la escritura y de la palabra y del pensamiento para hacer un cambio personal y también colectivo. Creo que también la obra tiene una genuina vocación por un despertar social, por decirlo de alguna forma, o colectivo al menos, ¿no? En el sentido de no solamente una especie, o sea, no solamente un viaje interior, sino de una búsqueda de sentido en la que nos encontramos por la coyuntura de nuestros tiempos. Entonces, digamos que su lectura es una riqueza a varios niveles. A la crítica del pensamiento occidental, que toca y bordea, como también se profundiza en el libro previo de la doctora Llamazares, del reloj a la flor de loto. Pero digamos que hay una perspectiva crítica, ¿no? De esas heridas de Occidente que nos han llevado a donde estamos. Pero también hay una propuesta, ¿no? De otras formas de acceder al sentido a través del arte visionario chamánico, a través de la chamanidad como un estado de conciencia que todos tenemos. Entonces, es realmente una experiencia muy rica su lectura. Y bueno, voy a parar de hablar sobre lo que a mí me causó para preguntar sobre los grandes temas sobre los cuales está la obra construida. Entonces, el primer gran tema es, en tu libro abordas la chamanidad como una facultad a despertar en la actualidad, por cualquier persona en búsqueda de sentido. ¿Es la chamanidad una vía de autoconocimiento en el contexto de la crisis contemporánea? Bueno, ¿cuántos temas que has abierto? Sí, Bárbara. Va a ser difícil redondear. Pero vamos a centrarnos en el concepto de chamanidad, en todo caso, que es un concepto, ¿cómo diríamos? Un neologismo, acuñado por algún autor, creo que fue Piotr Vitevsky, que habló de chamanidad. Y yo lo tomo, pero de alguna manera amplío, no lo hago responsable a él, por supuesto, sino me hago responsable yo, de esta ampliación del concepto, de esta propuesta, que tiene que ver con identificar, despertar y cultivar eventualmente esa facultad que creo que está en todo ser humano de ampliar su conciencia en búsqueda de poner la propia vida y la relación con los demás en un contexto más amplio. Búsqueda de sentido siempre es poner en contextos más amplios. Y dentro de lo que es buscar el sentido, creo que se encierra una pulsión, podríamos decir muy propiamente humana, que es la búsqueda de plenitud. Parece que se hubiera coordinado. Vamos todavía. Vamos. Vivimos en un mundo que está constreñido, fragmentado, muy des-sacralizado, des-espiritualizado, y todos de alguna manera, en mayor o menor medida, adolecemos esta fractura que se generó en Occidente, pero que hoy en día está extendida. Esta fractura, este corte, esta cesura con la posibilidad de conectarnos con lo sobrenatural, con lo sagrado, con lo trascendente. Esto es algo que las culturas tradicionales, como decías vos, desde el paleolítico hasta hoy en día, porque el chamanismo ha perdurado, ha logrado tener una capacidad de adaptabilidad muy grande en todo tipo de sociedades, inclusive la occidental contemporánea, a través de lo que hoy se conoce como neo-chamanismos, búsquedas de apropiación de recursos y de técnicas que son de las culturas indígenas, al servicio de las necesidades occidentales. En este contexto, entonces, surge para mí la propuesta, podemos decir, de despertar esta cualidad, la cualidad de la chamanidad, que es un, insisto, es un término que puede despertar a confusión, pero que no es ni más ni menos que encontrar dentro de cada uno de nosotros la posibilidad de viajar entre mundos, de ampliar la conciencia, en búsqueda de relacionarnos o entrar en contacto con otras dimensiones del ser y de la realidad. Por eso, esto se relaciona con mi estudio sobre el arte chamanico-visionario, porque, en cierta forma, tiene que ver con, también, con algo que a mí misma me fue sucediendo al acercarme al conocimiento del chamanismo, al estudiarlo, pero también al practicarlo, en términos personales, que es que, para comprender estas imágenes, uno necesita cambiar, atravesar las propias fronteras, epistemológicas, teóricas, metodológicas incluso, porque, de otra manera, es como que no podemos decir mucho o comprender mucho. ¿Qué podemos decir? Es un zigzag, es una rayita, es un círculo. Es decir, nos quedamos en un estudio un poco descriptivo. Cuando podemos atravesar esas fronteras que requieren un esfuerzo personal e investigativo, por supuesto, descubrimos que, junto con estas imágenes, vienen otros mundos, se abren otros significados. Se abren otras dimensiones de la realidad que están vigentes, que están todavía vigentes, que no es un exotismo el chamanismo, que es algo que nos pertenece, como podríamos decir, es un atributo de lo humano. No sé, parece que hubiera un campeonato de fútbol acá atrás. Bueno, vamos a persistir. Decía entonces que esto de la chamanidad se relaciona con el volver a redescubrir la capacidad para navegar en los universos simbólicos, descubrir el poder de los símbolos, porque el símbolo, por naturaleza, es un dispositivo, podríamos decir, que une, que conecta lo interno con lo externo, lo visible con lo invisible. Entonces, los lenguajes simbólicos, que a su vez tienen una estructuración, una lógica interna, un orden inscripto muy profundo, no son solamente figuritas sueltas, sino que hay detrás una cosmovisión que les da sentido, hay una serie de prácticas sociales, ceremoniales, que le otorgan como una formalidad. Detrás de los símbolos, entonces, hay mucho más. Y esto también es una capacidad que en Occidente moderno hemos perdido o hemos subrogado un poco, ¿no? Los símbolos los vemos como un poco cosas secundarias. Hemos puesto más el énfasis en los signos, en la comunicación, en la información, en todo lo que sea, bueno, transmitir un concepto, en este recorte tan, podríamos decir, circunscripto a lo intelectual de nuestra cultura. Abrirse a la dimensión de la creación de significado, que es lo que generan los símbolos, también es una forma de trascender, podríamos decir, esas limitaciones que nos impone la cultura. De modo que, bueno, creo que, no sé si pude redondear un poco tu pregunta, la chamanidad, despertar esta condición chamánica en cada uno de nosotros a través de lo que yo llamo la vía imaginativa, que la imaginación está absolutamente ligada con lo espiritual, porque tiene que ver con una facultad del alma, la imaginación, pero también tiene que ver con la posibilidad creativa que tenemos en nuestra conciencia de crear nuevos mundos, con lo cual, bueno, allí hay como un crisol de posibilidades y de riqueza muy grande. Y esto es algo que, bueno, para mí, tiene la práctica del chamanismo, tiene el acercarse a los lenguajes simbólicos aún más allá y trascendiendo el arte chamánico en particular, porque en Occidente también tenemos muchas tradiciones de lenguajes simbólicos, ¿no? Pero bueno, eso es para otro libro, es para mi próximo libro. Bueno, más o menos por ahí. Sí, me gustaría abundar un poquito ahora que comentas lo de la vida imaginativa y esta cuestión que es bien interesante que abordas en el libro sobre el acto de señalar, que creo que es muy importante porque, bueno, como lo señalas, hacia el inicio del libro al explicar, me parece, a qué te refieres con esta chamanidad, bueno, yo entiendo que tiene mucho que ver con la forma en la que pensamos, o sea, con cuestiones cognitivas del cerebro que el paradigma occidental, materialista, racional, intelectual, pues nos tiene limitados, o constreñidos, o caracterizados, ¿no? Entonces, yo, me parece muy sugerente, ¿no? O sea, porque a medida que va a existir la exposición vamos viendo las obras de arte, ¿no? Las pinturas rupestres y cuestiones maravillosas como lo de la, creo que es la cueva de Altamira, ¿no? Donde está el fuego, ¿no? La movilidad de las imágenes. Pero bueno, me quiero referir a lo que explicas sobre el acto de señalar, O sea, lo que implica, ¿verdad? Lo que debió haber implicado de cómo el ser humano al señalar implica que el otro tenga que ver e imaginar, ¿no? En la línea que está de lo material del dedo hacia allá, ¿no? Entonces, este punto de inflexión importantísimo en el ser humano, Y que tú lo embricas, lo conectas, ¿no? Con la vía imaginativa, ¿no? Sí, sí, Bueno, si no recuerdo mal, lo desarrollo en una cápita que se llama, o que lo he llamado el gesto fundante. ¿El gesto fundante de qué? De la condición humana, que es la posibilidad de abstraer, de generar metáforas, es decir, de poner un significante en lugar de otra cosa y de referirse a esa otra cosa que tal vez no está presente físicamente a través de una imagen que sí nos la evoca. Ese es el acto de simbolizar. Y tiene que ver con lo que nos ha distinguido como seres humanos y lo que nos ha llevado a ser sapiens sapiens. Y yo diría sapiens simbólicos, ¿no? Como un paso más. Hoy se habla mucho de la inteligencia y de la inteligencia artificial y se confía demasiado para mi gusto en que las máquinas nos van a salvar y creo que es un tema que nos podría invitar a reflexionar. Porque más allá de las máquinas y de la inteligencia cognitiva o intelectual que es computación de datos, en definitiva, es manejo de grandes masas de información, cosa que las máquinas terminan haciendo mejor que nosotros los humanos. creo que volver al acto fundante, al gesto fundante de señalar, de construir un mundo a partir de una propuesta de ir hacia algún lugar que no lo vemos, lo que lo tenemos que imaginar, allí reside la fuerza de lo humano que es la fuerza de habernos descendido de los árboles y de haber trascendido las necesidades básicas de comer y matar para comer y sobrevivir. Y de allí en adelante la construcción del lenguaje, el arte, bueno, la ciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me, bueno, ilustro ese acápite con ese trocito de la capilla Sixtina donde, tan conocido, Dios está como señalando y el hombre, Adán, está como, pero no se tocan, esos dedos no se tocan y creo que toda la diferencia está en ese espacio vacío entre ambos dedos, en ese hueco en el que surge esa posibilidad en donde algo o alguien, una inteligencia, que los que hemos tenido en una experiencia trascendente confiamos en que existe, nos impulsa, nos señala, nos orienta, nos lleva hacia algo que tiene gran parte de incertidumbre, sin duda, no es que nos esté indicando hay que ir por allí, simplemente hay que confiar en ese hueco, que algo en ese gesto se va a construir, se va a generar de la tensión que surge entre esos dos dedos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta metáfora que también es un arte visionario, si quieren, ¿no? Después de todo es un arte visionario, nos lleva a esa reflexión. Y creo que también eso conecta con algo que abordas en el libro que retomas de Carlos Castaneda, ¿no? Y que lo elaboras también relacionado con el arte que es la diferencia entre el ver y el mirar, ¿no? Sería, o sea, esa capacidad que creo que yo también entiendo tiene que ver cuando te refieres a despertar esa chamanidad de poder ir más allá de lo evidente, ¿verdad? Más de lo figurativo, de lo descriptivo y adentrarse en otros niveles invisibles, ¿verdad? Sutiles de conocimiento. Sí, el visionar o el aprender a ver, entre comillas, como decía Don Juan, el maestro de Carlos Castaneda, es una de las columnas centrales del chamanismo. El chamán tiene que aprender a trascender el mirar que según lo que, para alcanzar el ver. El mirar, según la saga de Castaneda, es solamente quedarse en la superficie de las cosas. Sería, yo digo, como pasarle una franela nada más cuando queremos limpiar. el ver según Castaneda y como él termina aprendiéndolo o reflexionando en una de, en el prólogo de una edición de las enseñanzas de Don Juan muy posterior a la publicación original del 64, dice, recién después de muchos años aprendí o me di cuenta de que lo que me quería decir Don Juan era algo que tenía que ver con una transformación absoluta y total de mi forma de conciencia que tenía que ver con el arte de los chamanes toltecas que era aprender a ver cómo fluye la energía en el cosmos y en el universo y en la realidad en forma natural. Ver es como ver más allá de la superficie de las cosas y esta es una habilidad que los chamanes necesitan desarrollar a través de su proceso de formación como chamanes que es una formación basada en lo iniciático es decir el atravesamiento de momentos de cuasi muerte y renacimiento el aprender a partir de la propia autotransformación esto es algo que desde bueno desde la antigüedad y en occidente también en Grecia en los misterios etcétera se conocía y se aplicaba con lo cual solo a través del morir y renacer del entregarse a ese desfiladero que es el despojarse de un estado de conciencia podemos acceder a un nuevo estado de conciencia y ese es el acto también de señalar hacia dónde vamos hacia algo desconocido pero que confiamos que va a surgir no es la nada no es la nada es una nada creativa en todo caso en el libro tú exploras como el el chamán es aquel sujeto que es capaz de comunicarse a través de ese axis mundi ¿verdad? con los los espacios del inframundo y también de los de los mundos superiores entonces a partir de un viaje que él hace que se asocia con el vuelo con las sustancias también las plantas ese conocimiento que él hace propio y de de otros estados ¿verdad? del cosmos le permite ensanar ¿no? a quien está siendo sujeto de la enfermedad acá en el mundo medio en el que nos encontramos entonces esta digamos que este o sea el chamán en el mundo tradicional ¿cómo lo podríamos describir? o sea distinto a la chamanidad que podemos despertar bueno buena pregunta volver a lo tradicional en las sociedades en las comunidades tradicionales indígenas la figura del chamán es una figura destacada porque es un especialista es alguien que se ha formado para poder realizar ciertas prácticas que son prácticas extraordinarias el ampliar la conciencia el salir de uno de sí mismo el ingresar a otros planos del mundo efectivamente el chamanismo se basa en una concepción estratificada del cosmos que es propia de prácticamente todas las culturas tradicionales que habla de que hay un plano superior un plano intermedio y un inframundo y estos tres planos están conectados por un eje que el eje generalmente en el arte está representado por un árbol el tronco de un árbol que en sí mismo es un símbolo de totalidad el árbol la copa como metáfora de los mundos superiores el tronco como el eje y las raíces como un espejo de los mundos superiores pero en el mundo de abajo con lo cual el arte del chamán es aprender a viajar esa sería una definición más sencilla el viajar el viajar no es lo que para nosotros nos ha dejado digamos como resonancia la cultura psicodélica o hippie que sería bueno evadirnos por un rato de la conciencia ordinaria y ver qué pasa el viaje chamánico tiene siempre un propósito va hacia algún lado no a cualquier lado por eso tiene que entrenar su conciencia porque todos podemos ser tomados por un estado ampliado de conciencia y no sabemos qué nos está pasando el chamán realmente es el experto en guiar ese viaje no solamente para él sino también para los otros las personas que puedan estar participando de una ceremonia con lo cual chamanismo es sinónimo de viajar entre mundos podríamos decir pero la otra clave del viaje chamánico es que el chamán debe saber ir debe saber regresar no es solo bueno hago algo para salir de este estado de conciencia y después me quedo patas para arriba por ahí colgado eso es lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros si nos ponemos a ser psiconautas sin un timón pero el chamán es el que tiene que saber cómo regresar por eso en los viajes chamánicos en las experiencias guiadas que yo a veces hago en los talleres es fundamental el regreso saber que uno por donde sale tiene que volver es como una disciplina como si fuera el pasamanos para no perdernos para no quedarnos porque esto puede suceder también entonces gran parte del arte chamánico del arte del chamán además de crear artes chamánicos es aprender a salir aprender a viajar aprender a hacer todas sus tareas porque en los otros mundos por ahí tiene que luchar con otros espíritus tiene que convencer a una parte del alma que está fragmentada y perdida por algún lugar en fin bueno tiene que además ver el origen de la enfermedad si es que está haciendo una curación y fundamentalmente tiene que regresar porque su misión es hacer un servicio su misión no es viajar por viajar es viajar para realizar una curación para diagnosticar para en fin todos los fines que tiene la actividad del chamán así que es una tarea de enorme compromiso social la del chamán y a veces la vocación chamánica se manifiesta de formas muy dramáticas a través de una enfermedad a través de un accidente de la caída de un rayo del ataque de unos insectos en fin siempre el chamán está ligado a la experiencia de muerte y renacimiento entonces se manifiesta la vocación entre comillas chamánicas que es casi más que una vocación un destino de alguna forma como digo generalmente dramática se complementa con la guía y la enseñanza de algún ancestro que muchas veces puede aparecer en sueños o en las mismas experiencias a través de las plantas por ejemplo que enseñan y después el sometimiento a distintas pruebas o niveles de iniciación cada vez más profundos de hecho los chamanes en las sociedades tradicionales tienen como distintos niveles podemos decir en cuanto a sus poderes o a las capacidades para las que están habilitados hay especialistas en determinadas cosas y sobre todo en nuestro continente en la Amazonía sobre todo hay especialistas en el uso de ciertas plantas no pueden usar todas las plantas sino algunas es una cosa interesantísima que incluso señalas como un tema de investigación la relación entre ciertas plantas y ciertos grupos como que hay una planta poder una planta especialmente relacionada con ese complejo cultural con esa región pero me gustaría como que entráramos en el tema del arte en el sentido un poco en este viaje chamánico en esta capacidad del chamán como un miembro de la comunidad que está dotado de conocimiento es extraordinario que es capaz de viajar por los mundos y traer comunicaciones de otros planos de conciencia él trae el arte trae las figuras trae las imágenes y las representa entonces es decir lo que encontramos en el arte también como la capacidad de sanar a mí eso me resonó mucho en la lectura o sea cómo puede haber ciertos patrones como decías hace un momento o sea que en el sentido de buscar el símbolo detrás no solamente el patrón no solamente el espiral sino lo que está detrás que puede llegar a sanar en la tierra del medio o sea es decir al traer esas imágenes y nosotros ser receptores de ellas poder tener ese efecto al presenciar el arte y cómo también esas experiencias de ese arte visionario que tú analizas y has estudiado tan profundamente son sueños son visiones y son también las experiencias en los estados de conciencia ampliados o sea porque también eso es bien interesante que tú señalas como desde cerrar los ojos y estar en un espacio de aislamiento ya empiezan las imágenes a mostrarse los ciertos patrones en los ojos o sea de forma natural entonces a lo que me refiero es a que hay distintos métodos que un hombre o una mujer de conocimiento podrían llegar a hacer para traer las imágenes así ¿no? así mismo bueno claro esto tiene que ver con el concepto de arte particularmente nosotros lo aplicamos por extensión a lo que en occidente se considera arte la realización de imágenes de imágenes que estéticamente podemos sentir como bellas o significativas el concepto de belleza es a veces complejo para aplicarlo a las culturas tradicionales es difícil porque para los indígenas no existe el arte como una categoría separada del resto de la cultura la realización de imágenes es algo que forma parte de la vida natural y que la imagen no es solamente la representación pasiva de algo como para nosotros que de pronto vemos un paisaje y lo tratamos de copiar y volcarlo en un cuadro o en un dibujo que después lo exponemos para la contemplación ese concepto digamos de arte por el arte mismo es un concepto que es inaplicable para las culturas tradicionales las imágenes y para nosotros también pero en esta concepción las imágenes están vivas no sé se escucha un poco con dificultad ¿verdad? las imágenes tienen una capacidad de producir efectos son imágenes ese es el gran poder de los símbolos no son solamente una representación de algo son como un dispositivo generativo casi un instrumento mágico podríamos decir mágico simbólico la imagen tiene agencia como se dice es decir tiene una capacidad de producir y de producir efectos y esto es muy interesante porque el chamán tiene esta otra cualidad que es al relacionar el mundo de lo sutil con el mundo de lo material tiene esa posibilidad de generar un intermedio que sería el símbolo la imagen que en sí mismo tiene la capacidad de producir efectos en lo material que surgen o que tienen su resonancia en los mundos sutiles y esto lo hablaba hoy en una entrevista que me hicieron tiene mucha aplicación hoy en día en el mundo contemporáneo esto es lo mismo que muchos psicólogos y médicos están diciendo sobre el poder de la conciencia la conciencia y su capacidad a través de la vía imaginativa justamente por ejemplo para autosanación esto se ha aplicado muchísimo en la la visualización creativa por ejemplo para la sanación de ciertas enfermedades es decir que el símbolo y el chamán que es el que maneja los símbolos en este caso tiene esa cualidad de correlacionar lo sutil con lo denso de lograr ese puente entre lo material y lo inmaterial y muchas de esas sanaciones parecen mágicas no las podemos explicar también hoy en día se hacen sanaciones astrales en fin cosas que se logran efectos a nivel orgánico físico con la evocación de ciertas imágenes o con la visualización de ciertas imágenes que finalmente tienen como una repercusión y una manifestación así como el origen de la enfermedad nunca está en el cuerpo físico sino está en otros planos más sutiles y anteriores o previos en los temas emocionales en los temas psíquicos incluso en los temas energéticos en malas influencias energéticas que estamos muy rodeados de ellas por supuesto así como el origen de la enfermedad entonces está en los planos más sutiles y se va como degradando hasta manifestarse en un plano orgánico físico con la conciencia podemos hacer ese trabajo como podríamos decir de ir replegando la manifestación orgánica no digo que sea sencillo pero bueno esto es el principio ¿no? de la concepción podemos ir replegando la manifestación orgánica hasta al sanar alinear podríamos decir los otros planos por eso ahí está ¿cuál fue tu pregunta? sobre el arte ¿no? sí, sí la facultad activa imágenes como imágenes vivas como instrumentos para actuar para la acción que también se conecta con por ejemplo el sonido ¿verdad? el sonido la percusión la danza el movimiento ¿no? serían también los otros elementos que podrían estar relacionados con la inducción de un estado de una sanación también ¿no? sí yo me he especializado en el análisis y el estudio de las imágenes pero en verdad tenemos que saber que la creación de una imagen siempre está en relación a un contexto que es muy performático muy integral donde hay música donde hay danza donde hay recitación donde hay el relato de un mito o lo que sea entonces ahí juegan otras vías se ponen en juego muchas otras vías por eso la imagen bueno lo que pasa es que esto tiene que ver un poco con el sesgo de mi propia investigación que yo empecé estudiando arte rupestre de cazadores recolectores y de culturas arqueológicas podríamos decir donde lo único que ha quedado como evidencia como manifiesta para estudiar es la imagen entonces el indicador de chamanismo es uno de mis aportes que creo que vamos en ese sentido a la tercera pregunta fue este ¿no? de decir de categorizar aquellos rasgos que solo con la observación de una imagen que es lo único que contamos como arqueólogos a veces para el estudio de una cultura ¿qué rasgos nos están indicando que en esa imagen intervino un ritual chamánico? y hay rasgos que tienen que ver con los contenidos pero hay otros rasgos que tienen que ver con la sintaxis es decir con otro nivel que articula a esas imágenes como un lenguaje y hay rasgos que también nos están hablando de que esas imágenes formaban parte de un ritual que incluía por ejemplo una sinergia sensorial de distintas fuentes entonces como yo lo que durante muchos años estudié era lo único que teníamos más allá de la cultura material que en la arqueología se puede recuperar pero que nos habla más de otros ámbitos de la cultura como la subsistencia la economía para reconstruir el universo simbólico cognitivo simbólico de una cultura del pasado nos quedan pocos indicadores entonces las imágenes son indicadores privilegiados porque tienen todos estos planos de contenido que si uno desarrolla un enfoque metodológico que permita ir como la hermenéutica levantando capas sucesivas de significado nos permite llegar mucho más profundamente y a mí eso fue lo que me apasionó digamos de poder trascender el análisis exclusivamente formalista de la forma me refiero a la descripción formal de una imagen o técnica o estadística sino que para acceder al plano del significado necesitamos otro tipo de abordaje y eso me lleva a nuestra última pregunta ya para ir cerrando en estos últimos minutos es sobre las metodologías de investigación en humanidades y ciencias sociales creo que tú en el libro abordas que te apoyas principalmente en la hermenéutica y en la semiótica para hacer el análisis sin embargo digamos que para poder cómo podemos generar conocimiento desde un paradigma no exclusivamente racionalista materialista y binario es decir qué papel tienen estas ideas en las metodologías de investigación en humanidades y ciencias sociales un poco para inspirarnos también en lo que se puede llegar a hacer como lo que hablabas de la autoetnografía que es como una nueva aproximación que se está haciendo ahora metodológica inspirarnos para este tipo de trabajos bueno aquí entramos de lleno en un tema más epistemológico que es cómo atravesar el propio paradigma que nos ha condicionado sobre todo en la investigación científica por ejemplo a buscar objetividad a medir pesar y controlar calcular etcétera para acceder a estos planos más sutiles de los que estábamos hablando toda esa podríamos decir todos esos dispositivos más enfocados en lo material no alcanzan no son suficientes no digo que no sirvan pero que hace falta atravesar las limitaciones de cierto enfoque de cierto paradigma que está como orientado o pensado para describir o tratar con la realidad material yo creo que realmente la ciencia contemporánea recién está comenzando a explorar estos mundos más sutiles y es un desafío metodológico desarrollar otras herramientas otras estrategias para abordar lo sutil lo que no es insisto que no se puede ni medir ni calcular y que está muy relacionado con la reintroducción de lo subjetivo y ahí voy a la a esta nueva herramienta que es la autoetnografía digamos casi que implica dentro de lo que se llama el giro participativo en la ciencia es decir que el investigador se coloque como no solo como sujeto sino como objeto dentro de esa relación dinámica entre objeto y sujeto que ya sabemos que no están separados que no están enfrentados que no son ontológicamente diferentes sino que son un fluir donde autoinvestigarnos también aporta un caudal de información que es muy enriquecedor para lo cual por supuesto que también hay que diseñar estrategias para no caer en un subjetivismo radical sino alcanzar una cierta transubjetividad podríamos decir porque en definitiva se trata de construir conocimiento que pueda ser comprendido más allá de la subjetividad propia pero bueno me parece que estamos ahí en las puertas de una revolución epistemológica imprescindible necesaria que no puedo dar ninguna respuesta categórica hay que animarse hay que animarse y construirlo pues muchísimas gracias Ana María van Ana Laura si nos puedes apoyar con el cierre estamos muy contentos de tenerte acá muchas gracias de poder seguir trabajando estos días y de verdad que para toda la audiencia bueno el libro es una gran oportunidad para poder tanto comprender parte de la crisis en los que nos encontramos hoy en día de sentido como una verdadera propuesta para pensar y abordar el conocimiento de una forma distinta muchas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a ustedes